A lo antiguo, Leonardo Castañeda va a dar la disertación a capela porque el micrófono me parece que más obtuye, más que ayuda por esas cuestiones técnicas que uno lamentablemente desconoce. No sé si se escucha bien de todas maneras. Así que bueno, más de uno aquí ya lo conoce a Leonardo, que es ya un amigo de la casa, ingeniero de profesión, historiador y divulgador de la cultura nacional por vocación. Viene desarrollando hace muchos años una página de internet llamada la Gaceta Federal, en donde se tematiza y vuelca muchísima información bibliográfica e historiográfica sobre los hechos más relevantes de la historia argentina y americana. No obstante manifestar una inevitable perspectiva personal de su trabajo, gesta no obstruye la cientificidad objetiva que la historia muchas veces reclama en aras de develar la verdad sobre los hechos pasados. El trabajo desarrollado en estos años por Leonardo Castañeda, en su sitio la Gaceta Federal, permitió que muchas obras de divulgación histórica y cultura bioplatense en general hayan podido salir al ruedo para ayudar a establecer muchos aspectos de la historia pastia. Los trabajos que ha publicado en el transcurso de estos años nuestro amigo Castañeda fueron Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, Quién inventó el dulce de leche, Debate Histórico, Historias de la Pampa, que es un libro recientemente escrito y que ya va a salir en los próximos días de la imprenta y que ya lo comprometemos formalmente a que lo presente aquí en el Instituto. Y que no es un libro de historia histórico, digamos, sino es anecdotario y cosas así. Correcto. Y el último libro, La Guerra del Paraguay, relacionado con la disertación que va a hacer hoy, que tiene que ver con unos aportes nuevos que no necesariamente están en el libro, de alguna manera complementan lo que él puso en la investigación que hizo. Puedo hacer un breve reconto de cada uno de los libros para que ustedes se interioricen y si les interesa contactarse con él para poder acercarse al material. El libro, Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, que fue el primero, ¿no? Sí, Sombras y Verdades, que se publicó. En esta obra el autor ha recopilado documentos, testimonios y citas de historiadores que investigaron y escribieron sobre Juan Manuel de Rosas, de manera tal de contribuir a la difusión de la verdad histórica sobre el tablador de las leyes. Al seleccionar y comentar los documentos citados, el autor los agrupa de manera tal que de ellos se deducen algunos aspectos de la obra de gobierno y los rasgos principales de la fascinante personalidad de don Juan Manuel. En el segundo libro de Castañino sobre la figura de Rosas, que trabajos llaman La Ley y el Orden, en esta obra se dan a conocer documentos y episodios de la Confederación Argentina. El autor ha seleccionado artículos que describen la singular personalidad de Juan Manuel de Rosas, dotado de una fuerte personalidad, partidario de la ley y el orden, trabajador incansable, inteligente y sagaz. Rosas pudo descubrir intrigas y quedar victorioso entre las agresiones y guerras de sus adversarios y enemigos internos, aliados con las principales potencias de la época, en fin, toda la obra Ciclopia Política de Rosas, que ya todos conocemos y que la desarrolla de una manera muy interesante y con una perspectiva muy particular, Leonardo Castañino. ¿Quién fue Juan Manuel de Rosa? De alguna manera plantea él en su trabajo. ¿Asumió el poder por admisiones personales o fue empujado por las circunstancias? ¿Fue Rosas un tirano o el hombre necesario de la época? La opinión de distintos estudiosos, la transmisión de documentos y testimonios de esa época permitirán al lector formar sus propias opiniones que pueden conseguir o no con las del autor. El otro trabajo, porque no solamente los trabajos que halle Castañino están, como decíamos, siempre relacionados estrictamente con la historia, sino que son trabajos de divulgación general y que tienen que ver con la cultura rioplatense de manera particular. Hay un trabajo muy, muy divertido, muy, muy peculiar, que se llama ¿Quién inventó el dulce de leche? Debato histórico. Esta interesante, peculiar y divertida obra surgió por casualidad a través de debates que surgieron en el foro de internet del sitio Izquierdista de Lortiva, donde algunos retardatarios participábamos de acaloradas discusiones políticas y historiográficas con amigos bien pensantes, incluidos de enseñaciones revolucionarias. Pero no todo basaba sobre las consabidas grietas de Antaño y Ogaño. También hubo lugar para discusiones un poco en serio y un poco en broma, como la invención del dulce de leche, que permitió a nuestro amigo Castañino presentar este divertido e interesantísimo trabajo. Distintas comunidades, de hecho, se adjudican a ser los inventores del dulce de leche. La cuestión no está dilucidada y al respecto presentan las más variadas argumentos, pruebas y razonamientos. Muchos argentinos adjudican la paternidad del invento a su propio país, incluyendo distintas épocas y circunstancias. También lo hacen otros, como uruguayos, chilenos, peruanos, etc., aunque con distintas denominaciones que dulce de leche, pero con la misma composición básica. Leche y azúcar cocinada con algún ingrediente adicional. Otros, en cambio, dicen que el famoso dulce de leche fue traído por los españoles, que a su vez lo heredaron de los moros que ocupaban la península durante siglos. Algunos, incluso, remontan su origen a la cocina parsa, rica y variada en dulces y golosinas, pero el origen no está aún determinado. En definitiva, en el foro al que hacíamos anunción, se daban opiniones de distintos participantes y foristas que, a modo de debate histórico, mezclando la historia verdadera con la ficción picaresca, tratan de dilucidar el misterio, tal vez sin conseguirlo. Cualquier parecido con la verdadera historia nos aclara el autor, es pura coincidencia, o no. Bueno, historias de la pampa, este último trabajo que le pedimos nuevamente que lo presente en esta casa, que es su casa, en definitiva, es un trabajo que tampoco es una obra de historia propiamente dicha, sino que es un trabajo que trata sobre los pueblos de Campania de la provincia, de la cual él es oriundo, y hablamos, es de pueblo de Pérez, Cácero, ¿no? Pueblo, ciudadano, hay que tener un guiado como un guiado, claro, como lo me dice. Entonces, es un libro, como se decía tradicionalmente, un libro de anécdotas, un anécdotario, que tienen historias y personajes de antología, con tradiciones que fueron transmitidas de boca en boca, suelen perdonar por generaciones o perderse definitivamente. En este libro, el autor va en rescate de algunas de esas historias, cuentos o anécdotas, protagonizadas por personajes singulares. De alguna de esas fue testigo o protagonista el mismo autor, y otras transmitidas por los propios protagonistas, amigos o conocidos. En alguna de ellas se han cambiado nombres o situaciones para preservar la privacidad de los protagonistas, pero están basadas en anécdotas y sucesos reales, por lo que pueden calificarse como semi-verídicas. Muchas recuerdan a una o varias de los personajes que protagonizaron esta historia, si el autor particularmente los recuerda con afecto. Y el último, no es el último libro, sino el último libro que vamos a mencionar, que lo dejamos para último porque está íntimamente ligado con la disatación de hoy, trata justamente sobre la guerra del Paraguay, la triple alianza contra los países del Plata, si es en la cápita del libro. En esta obra se dan a conocer opiniones sobre las causas y consecuencias de la llamada guerra del Paraguay o de la triple alianza, y se incluye el relato de las principales acciones bélicas. El autor transcribe documentos de distintos autores y fuentes que cita para hablar su opinión sobre esa guerra, a la que considera parte de las luchas civiles, intruditarios y federales, las agresiones de las potencias europeas de la zona. Claro que por ahí se distraía, porque estaban hablando de mitología griega, el paisano entendía poco, entonces se distraía, por ahí miraba la pista de baile, por ahí quería intervenir en la conversación. Y en un momento que mi madre le dice, dice, ¿por qué Hermes que tenía alas en la espalda y en los talones? Entonces el paisano interviene y dice, ¿es de Catriló? Y bueno, ese tipo de anécdotas cuento ahí en el libro. Ya quedaste comprometido a presentar cualquier instituto. Así que bueno, con respecto a la guerra paraguay, que es un tema un poco más dramático, digamos, que esta historia, es un tema espinoso para hablar porque hay mucha gente que lo toma como una... como si fuera una contienda deportiva, a ver quién era el mejor o quién no, este patriota o no patriota. Y el mismo Alberti tuvo problemas en ese momento, porque se opuso la guerra y hubo muchos, como Guido Hispano y otra gente, y tuvieron incluso una polémica bastante fuerte con Mitre, lo trataron Alberti de aparagüayado y pagado por el Paraguay. Yo la verdad que no recibí tantas críticas. Alguno me ha dicho o me mandó a decir, me había prometido, me había dicho que me iba a sacar en un diario, que se yo, un conocido. Entonces, después me mandó a decir, no, dice que no porque está ofendido porque lo critica mucho a Mitre, me dice. Usted lo critica mucho. Digo, mire, cuando, digale que cuando la critico a mi suegra, mi señora también se ofende. Así que así terminó el diálogo, digamos. Yo voy a leer primero para, rápidamente, una cronología por fecha para que se organizen, para que pueda seguir más fácil la charla. Estoy a improvisar porque no soy muy de, de seguir, digamos, ni de leer ni de un orden, ¿no? No, realmente, ya previo. Entonces, para hacer una especie de cronología de fechas, en 1859 se produce Cepeda, que hace de mediador Francisco Solano López. En 1861 la batalla de Pavón. En 1863, Venancio Flores invade la banda oriental. En junio de 1864 se pacta la alianza en punta del Arroyo Rosario, que fue como un protocolo previo, sin firmar. En 1864 la prensa ya empieza a hablar de alianza, cañonazos, y a López le decían latinoamericano, a Paraguay le decían la tarabartería, etc. Empezaron, digamos, las fricciones. En julio de 1864 Brasil invade Villa de Melo, en el departamento de Cerro Largo, en Uruguay. En octubre de 1864 hay una fuerte protesta de López por la agresión contra Uruguay. El 18 de noviembre de 1864 Paraguay le declara la guerra a Brasil. En noviembre de 1864 ya en Montevideo se festejaba que venían las tropas paraguayas a defenderlo. El 31 de diciembre de 1864 Brasil ataca Paysandú, la desmuele directamente, abastecido por la flota imperial abastecida en el puerto de Buenos Aires. El 18 de marzo del 65 Paraguay le declara públicamente la guerra a la Argentina, porque no lo dejaba pasar. A principios de abril llega el oficial paraguayo con la copia de la declaración de guerra, lo mete el prisionero hasta después de la guerra y esconde la declaración. El 3 de abril el gobierno de Córdoba le advierte a Paraguay, al de Buenos Aires, que Paraguay le había declarado la guerra y que iban a ocupar, el primer punto a ocupar era corriente. El 8 de abril el cónsul inglés le informa a su propio gobierno que había visto a la copia de la declaración de guerra. El 14 de abril se produce la ocupación de corrientes y el 1 de mayo se declara, se firma el pacto de la triste alianza. Esto es como para ver un poco, digamos, la cronología. Ahora, ¿cuáles fueron los antecedentes de la guerra paraguaya? Los antecedentes y un poco la geopolítica. Históricamente, Brasil, a partir de prácticamente desde el descubrimiento de América, había empezado a avanzar hacia el río de la Plasta porque tenía, digamos, la mira. Brasil tuvo siempre el mismo objetivo y era ocupar o el río de la Plata o por lo menos una de las bandas para tener derecho por el río a abastecer a la región de Mato Grosso. Y esa política fue constante. Ya para 1801 ya ocupaba Mato Grosso, que estaba, los paraguayos lo reivindicaban como propio. Además, ocupa Río Grande do Sur y había tenido un interminable refriega con Argentina por la banda oriental. La provincia de Ciplatina, hubo incluso la colonia de Sacramento que varias veces la tomaron y los desalojaron y volvían a entrar. Se produce en 1827 la guerra que gana Argentina, pero la gana con las armas, pero diplomáticamente la pierde. Le ceden la banda, digamos, independiza la banda oriental. O sea, después hasta hubo un intento, Brasil intenta participar con la agresión anglo-francesa o inglesa y que los otros, los ingleses, pensaban que Rosa era una empanada más fácil de comer, entonces lo dejaron de lado a Brasil. Pero Brasil incluso intentó liberar la Mesopotamia, hacer un país independiente, ahí un poco trenzado como un colegio. Y participó en casi todas las refriegas, y no solamente en la Confederación, sino en otros países americanos. Participa como uno de los primeros actores en la derrota, en el derrocamiento de Rosas. Y finalmente, aliados con la Argentina y con Brasil, actúa contra Paraguay. Cuando se produce la Revolución de Mayo, Buenos Aires enseguida toma la batuta, digamos, la Revolución. Buenos Aires sentía la heredera de los reyes de España, y decían que era por la lentitud de las comunicaciones, etcétera, la cuestión, por distintas excusas, la cuestión de que Buenos Aires tenía que ser la capital o el que fomandara toda la Revolución. Pero hubo provincias que no se adhirieron, por ejemplo, el Alto Perú, el mismo Uruguay. Uruguay fue distinta a la Revolución, porque cuando se produce la Revolución de Mayo, Artigas, que era blandengue del ejército español, se hace desertor y viene a Buenos Aires, y le ofrece a la Junta llevar la bandera de Revolución a multivideo. Buenos Aires acepta, Artigas vuelve a Uruguay, vino con dos o tres amigos nada más, se queda unos días en Entre Ríos haciendo contactos con la gente, y mientras tanto en Uruguay, dos paisanos, uno de ellos que ha patado en la estancia, citan al paisanaje, digamos, de la campaña, a la orilla del río Asensio, del arroyo Asensio, y se declaran el rebeldía, que es lo que se llamó Cono, como el grito de Asensio. Ya llega Artigas después, lo nombran como un jefe natural, avanzan sobre Montevideo, la sitia, ahí Buenos Aires empieza a sentir celoso de Artigas, porque claro, estaba tomando mucha influencia, entonces, Buenos Aires empieza a hablar con los portugueses, los incentivan, o por lo menos le toleran la agresión de los portugueses a Uruguay, hasta que le hacen un arreglo con Delío, que era el virrey de Montevideo, que no estaba adherido a la Revolución, entonces le conceden, o le reconocen la jurisdicción de Montevideo, sobre todo de la banda oriental, incluso parte de Entre Ríos. Artigas se tiene que retirar hacia Misiones. En la Asamblea del año 13, por ejemplo, Artigas le propone a Buenos Aires hacer una confederación, le quiere proponer, porque es la exclusión que le dan los diputados, hacer una confederación, y que había una cláusula que decía, la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó? Le rechazaron a los diputados, Artigas quedó enfrentado con Buenos Aires, ahí Artigas tiene alguna relación con Gaspar Rodríguez de Francia, lo quiere atraer hacia la Liga de los Pueblos Libres que habían formado, porque las provincias se iban rebelando contra Buenos Aires, nombraban a Artigas como protector. Y llegó un momento que la Liga de los Pueblos Libres era Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. O sea que era más grande, digamos, que el resto, ¿no? Y había formado, había ubicado el cuartel general en purificación, que era un pueblo que no existía, que se fue formando en ese momento, después desapareció. Está ubicado acá, cerca del País Andú, donde está la receta Artigas, que hay un monumento muy grande. Artigas lo que buscaba en Buenos Aires era que le ayuden a sacar a los portugueses de la Banda Oriental. Ahí se produce la batalla de Cepeda de 1820. Buenos Aires lo convence, digamos, a Francisco Ramírez, que iba a ser el nuevo jefe. Pero no dicen nada de sacar a los portugueses, que era lo que quería Artigas. Entonces terminan enfrentándose a Artigas con Ramírez, se enfrentan, después de varias batallas, Artigas es derrotado y termina en Paraguay exiliado. En 1820 hasta su muerte. Con respecto a Paraguay, cuando se produce la revolución en Paraguay había tres tendencias. Estaban los españolistas, que eran los españoles nacidos en España. El gobernador era Velasco, que estaba bien visto. Los españolistas querían mantener la misma... La tendencia de... Sí, seguir, digamos, ser leales al país. Digamos, o a quien lo represente. Después estaban los ortenistas, que era un grupo de comerciantes machuiseños que tenían relaciones con Buenos Aires, con comerciantes de Buenos Aires, que querían adherirse a la Junta de Buenos Aires. Y por otro lado estaban los patriotas, digamos, la gente que por ahí española había nacido ahí, criollos, gente de... lugar, digamos, que estaba, digamos, en duda. La Junta de Buenos Aires intenta convencerlo. Entonces, primero lo manda Espíndola, que era un... Espíndola, que era un... un coronel que había dicho que él llegaba allá y enseguida lo levantaba a todos los paraguayos, que tenía mucha ascendencia. La cuestión que llegó a Paraguay tuvo que salir disparando de noche para no... no le saquen el pellejo a los paraguayos. Mandan otra misión, que era Aria, hasta... que tenía el resultado. Entonces, manda, mientras tanto, empieza a preparar un ejército auxiliar y lo manda a Belgrano para que adhiera a Paraguay a la Junta de Buenos Aires. Belgrano ahí peca un poco de inocente, a mi entender, porque él pensó que cuando llegara a Paraguay, los paraguayos lo iban a recibir como un libertador. incluso le propone desde un subcuartel le propone a la Junta de Buenos Aires, dice, capaz que mande un batallón a Paraguay y yo me vuelvo a Montevideo a... a accionar contra Montevideo. La Junta no quiso, entonces fue a Paraguay. ¿Y en Paraguay qué pasó? Los paraguayos cuando vieron que cruzan el río se sienten invadidos, entonces retroceden y empiezan a hacer un vacío de recursos, se llevan los animales, los caballos, todos los que pudieran y el ejército de Belgrano avanza espiado, digamos, por los paraguayos de los montes hasta que en Paraguay lo vencen. Se rehace el ejército de Belgrano y se enfrentan nuevamente en Tacuarí y ahí sucede otro hecho singular porque las tropas españolas al mando de Velasco se desbandan completamente incluso Velasco va a Asunción y da parte de derrota en cambio reaccionan las tropas criollas digamos y lo vencen a Belgrano Belgrano se tiene que retirar lo dejan retirar en realidad más que se retiró lo van siguiendo pero lo dejan retirar y eso es lo que produjo que los paraguayos se sintieron dueños de su propio destino nosotros podemos Paraguay tenía una larga tradición de autonomismo entonces se sintieron muy entonces pero Belgrano ahí sembró la semilla de la libertad de la revolución ¿no? porque tuvo algunos contactos con Cabañas que era el jefe del ejército paraguayo que lo sigue entonces al año siguiente se produce claro Belasco se había desacreditado entonces el ejército para los militares paraguayos lo presionan a Belasco para que gobierne con una junta que iba a estar formada por el propio Belasco y dos cónsules más integran esa junta y al pocos meses lo desplazan a Belasco porque le encontraron algunas cartas yo voy muy rápido porque si no vamos a tardar tanto lo voy sintetizando todo lo que puedo en ese momento lo sacan a Belasco y queda como hombre fuerte de la junta que era García Rodríguez de Francia que era un asunceño que había estudiado en el colegio de Montserrat de Córdoba y que era un hombre serio frío desconfiado muy pensante y muy firme en sus decisiones entonces le propone a Buenos Aires hacer una confederación Buenos Aires no lo rechaza explícitamente pero empieza a boicotear el comercio la navegación del río aumenta los impuestos etc entonces Paraguay termina aislándose completamente hasta llega un momento que tiene frontera cerrada no puede entrar en el salón de Mave Gasparro de Francia hace una política muy especial porque por ejemplo divide el territorio en pequeñas chacras que le reparten a los paraguayos que quieran instalarse y trabajar crea las estancias de la patria que era donde se producía materias para sostener al propio estado y ayudar a los campesinos etc no deja de entrar en salir a nadie era un hombre muy desafiado Rosas ahí le manda un emisario y tiene una conversación a puertas cerradas con Francia que no se supo lo que habló pero lo que se habló pero por lo que pasó después se deduce que llegaron a un pacto implícito digamos ni los paraguayos iban a pedir la independencia o la separación ni Rosas lo iba a incorporar por la fuerza que además Rosas incorporó nunca nadie por la fuerza entonces quedó la situación en estatus que hubo digamos cuando muere Francia en 1840 asume Carlos López y Carlos López era un abogado que era un poco más abierto digamos más liberal que entonces declara en 1842 declara la independencia paraguayo y manda un emisario a Buenos Aires que es muy bien recibido y todo pero le niegan el reconocimiento le dicen que en ese momento en realidad medio como una excusa le dicen que mientras estén en guerra contra las potencias europeas no pueden juntarse las provincias para reconocerle la separación que debían de reconocerla entre todas las provincias y le dicen una cosa muy importante le dicen que si se separan se iban a debilitar tanto Paraguay como la confederación y podían ser invadidos por Brasil que fue lo que pasó 10 años después en caseros y 20 años después en la guerra del Paraguay incluso Rosa le dice se va a llenar Paraguay de lojistas y de extranjeros y si van a tener los mismos problemas que tenemos nosotros acá que no los podemos solucionar que fue también lo que pasó porque la mazonería en Paraguay estaba prohibida y este se se creó la primera logia amazónica se creó a un mes de la caída de Asunción Paraguay era un país autónomo totalmente autónomo tenía incluso fábricas por ejemplo a Paraguay llegó la primera locomotora llegó en 1850 que se llamaba Sapucai que acá no estaba en el carro carril tenía telégrafos tenía 460 escuelas para una población de 800.000 habitantes o sea que es un porcentaje bueno de educación el mismo Alverde dice que entre las tropas paraguayas prácticamente no se encontraba nadie que no supiera leer y escribir o que tuviera más de un oficio incluso fabricaba sus propios marcos que cruzaban hasta el Atlántico para ir a Europa cuando necesitaba técnicos tomaba los técnicos pero a sueldo de ellos digamos ellos eran dueños de su propio destino esto para mi fue un poco era un mérito digamos y fue un poco la espada de Amocles porque los ingleses veían un mal es un mal ejemplo para el resto es el único país de América que no tiene deuda que no toman préstitos se autoabastece etcétera entonces después de la caída de caseros empezaron dice bueno el próximo paso es Paraguay el próximo el mismo Mitre lo dijo en el diario La Nación Argentina que la den dice ¿dónde quedaron los los acuerdos de 1851? el próximo paso es Paraguay ahí empezó a comentarse digamos la caída de Paraguay ahora a Rosa lo sacaron con la excusa de que había que la organización nacional pero la organización nacional duró dos días porque a los dos días ya se habían peleado Sarmiento se había ido a Brasil a las puteadas digamos después volvieron hubo una guerra civil en todas las provincias en contra de los federales sacaban gobernadores fusilaban a uno al otro matar fusilar a la gente de gente y todo eso lo hacían además de con el ejército lo hacían con mercenario uruguayo porque estaba por ejemplo arriba ahora no me acuerdo por los nombres pero estaba el mismo Venancio Flores que después fue Sanders alrededor Sanders que rozaban claro que rozaban después fue el mismo Venancio Flores que fue presidente de Uruguay y participó en la segunda que era la segunda que era este incluso participó en Cepeda y en Pavón todo ese enfrentamiento en cómo terminó digamos primero en la batalla de Cepeda en 1859 ahí gana iba a decir algo primero entre los errores que cometió Paraguay porque claro Carlos López se sintió ofendido que no le reconocieron la independencia entonces se puso en contra de Rosas no solo por los periódicos por la prensa sino que incluso por ejemplo apoyó a Madariaga en la revolución en Corrientes contribuyó en Caseros entonces lo que estaba haciendo era demoliendo el muro que el muro de contención contra Brasil y que después iban a ir contra ellos el otro rol lo comete en Cepeda porque en Cepeda en 1859 se pelea el Turquiza con Mitre Turquiza lo vence completamente y sitia a Buenos Aires y Carlos López lo manda al hijo que era Francisco Solano López que era de mediador y Francisco Solano López los logra poner de acuerdo estaba poniendo de acuerdo justamente a los dos que después iban a ir a destruirlo a ellos incluso el hermano de López que se llamaba Venancio le dijo creo que acabas de trenzar la soga con que nos van a arrocar después de Cepeda se vuelven a enfrentar los ruquisistas con los mitristas en donde en Pabón la batalla de Pabón fue de rápida resolución porque la caballería entrerriana nos desbanda completamente a la porteña Mitre dispara lo alcanza llegando a Luján con una notita que decía vuelva general que hemos ganado porque claro el Urquiza quedó dueño del campo pero pegó media vuelta y se fue al tranco hasta el río que incluso los mismos que iban con él no podían entender qué es lo que estaba haciendo lo que estaba haciendo era lo que había impactado en una tenida amazónica eso lo explica el mismo Mitre dice antes de la batalla nos reunimos en el templo y el genio invisible batió las alas y nosotros bajamos las espadas claro se pusieron de acuerdo eso incluso lo reconoce el mismo Alcibida de Lapa en su libro La mazonería en la Argentina y dice habla del renunciamiento de Urquiza para la organización nacional etc. y el pacto ese en qué consistía Urquiza se iba a quedar como dueño y señor de la Mesopotamia y Mitre o el Mitrismo se iba a hacer cargo de los trece ranchos como yo le decía entonces ahí se produce la persecución de los federales en esa persecución que interviene incluso Benacio Flores y otros uruguayos intervienen también en Cepeda y en Pavón estos uruguayos entonces cuando termina esa revolución Benacio Flores le pasa la factura la misma y Mitre se la paga contento porque el renunciamiento era lo que estaban necesitando porque qué pasa en Uruguay el gobernador era Berro que era del partido blanco federal y entonces era digamos como una especie de tapón digamos para él contra Paraguay porque qué pasaba Paraguay que era un país mediterráneo no tenía salida armada veía a Uruguay como el equilibrio de plata porque como tenían amistad le daba la salida al mar que Maragüey necesitaba entonces ahí empieza digamos la guerra porque primero en periódica por los periódicos y después ya por los hechos en el año 63 Venancio Flores financiado por por Mitre incluso armado y le mandan buque y todo y invade la banda oriental ahí López empieza a protestar por medio de notas porque claro veía que se estaban metiendo digamos con el amigo de ellos de él entonces empiezan protestas bastante fuertes en el año 64 en el mayo por ahí de 64 empiezan los brasileros a presionar contra el gobierno de Montevideo empiezan a presionar más o menos por los métodos de siempre tenían comerciantes o ocupantes de tierra en Uruguay entonces empezaron que no que persiguen a los a nuestros comerciantes etcétera la política el marinero el querido le digo yo ponen un comerciante y si a alguno le comen las tortas fritas le mandan la flota naval y eso es lo que estaban haciendo con Uruguay Uruguay protesta porque en realidad los que cometían atropellos eran los brasileros que llevaban este hacienda de contrabando robada peleaban contra los mismos saqueaban a los mismos Uruguay este mandan a Saraiva los brasileros para protestar a a Montevideo Montevideo no digamos contesta etcétera este hasta que en agosto del 64 los brasileros directamente invaden el la banda oriental la invaden toman la villa de Melo en el departamento de Cerro Largo y empiezan a avanzar sobre sobre Montevideo a fines de 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 a fines de diciembre del 64 ya la flota brasilera ataca Paisal que la la bombardea tres o cuatro días hasta que la demuele totalmente eh a los a los rendidos los fusila incluso al jefe de la plaza que era Leandro Gómez y todo esto con la complicidad de Buenos Aires porque eh Buenos Aires no solamente le mandaba armas a Flores sino que le abastecía de bombas a la flota brasileña ya para esa fecha para diciembre del 64 ya estaban en guerra eh Paraguay con Brasil por qué estaban cómo cómo fue cuál fue el chispazo de la guerra eh López le advierte a Brasil si ustedes terminen en Uruguay nosotros vamos a considerar acá su peli y entramos en guerra con ustedes y Paraguay y Brasil tenían un convenio que los paracineros le habían sacado por la fuerza que no que le dejaban navegar el río para llegar a Mato Grosso porque los paraguayos